El convertidor catalítico o catalizador es una pieza debajo de su coche que ayuda a reducir la contaminación. ¿Pero por qué los ladrones lo quieren? Bueno, es porque dentro de ellos tienen metales incluso más valiosos que el oro. Este es el vecindario en el que vive María Antonia. Ella es la última residente, ya que a los demás vecinos la ciudad les ofreció 10 mil dólares para que desalojaran. Y Antonia lo rechazó. Después, la ciudad le ofreció 15 mil dólares y aún así ella decidió quedarse aquí para luchar por el vecindario, en el que ya había luchado desde 1977. La política de administración de Trump forza a todas estas personas a estar en México, mientras que los judíos decidieron sus casos de asilo. Presidente Biden está cambiando esa política a lo que se supone, permitiendo que ellos estén en los Estados Unidos mientras sus casos están considerados. Muchas personas están cruzando la frontera por primera vez después de 20 meses, como Reina Flores. Cuéntenos cómo se siente ahora que abrieron los puentes y qué viene a hacer hoy. Oh, me siento bien feliz porque yo de aquí me mantengo, compro y para vender en Juárez, vivo en Juárez. Yo me siento feliz. Gracias a Dios. ¿Cómo le dice ahora que estuvieron los puentes cerrados? No, no me pregunte porque voy a llorar. Vendí todo lo que yo tenía en mi casa, todo para sobrevivir. Pero mire, gracias a Dios que ya estoy contenta. Los trabajadores que están piscando el campo el día de hoy son personas mayormente de Ciudad Juárez y El Paso. Hoy están piscando chile habanero, pero también han piscado cebolla, uva y el siguiente mes será la nuez. Charlie's Body Shop es parte de la creciente lista de gente que encienden sus autos y escuchan esto. Es el sonido de un auto al que le robaron el catalizador. Cuando fuimos, ellos dejaron algunas herramientas tiradas en el piso. Nos dimos cuenta y aparte estaba el carro levantado y todo. Y uno de los carros lo echamos a andar y es cuando hace un sonido muy peculiar, cuando es un sonido muy fuerte. En dos ocasiones, dos hombres saltaron sobre la cerca durante la noche y robaron seis catalizadores del estacionamiento de Charlie's Body Shop. Los ladrones también robaron ocho catalizadores de las camionetas de la guardería de al lado. El convertidor catalítico o catalizador es una pieza debajo de su coche que ayuda a reducir la contaminación. ¿Pero por qué los ladrones lo quieren? Bueno, es porque dentro de ellos tienen metales incluso más valiosos que el oro. Algunos de los metales dentro del catalizador son plata, paladio y rollo. Se meten abajo del carro y con el jigsaw lo cortan. El Departamento de Policía del Paso, Texas, está en alerta de los robos de catalizadores en la ciudad. As we were talking, it's not so much the fact that they are being resold as a part itself, but they're actually being recycled. So the thieves that are stealing these are actually taking them to the recycling plants due to the precious metals the catalytic converters contain. And that is what the value is behind them. El rango de los precios puede ser desde los $700 hasta $1,000 por cada convertidor catalítico. Este video se hizo viral en Houston, donde un hombre se metió debajo del coche y empezó a usar su herramienta en plena luz del día. Y en menos de dos minutos logró quitar el catalizador y se dio a la fuga en su coche. Estos son algunos consejos para proteger tu convertidor catalítico. Los dueños de autos altos que son más asaltados podrían considerar colocar una placa metálica de protección en la parte inferior del auto. También una carrocería podría escribir su nombre de VIN en su convertidor, que podría ayudar a los policías para interceptar a los ladrones. Este grupo de personas de Cuba acaban de llegar a Ciudad Juárez y esperan convencer a la Corte Estadoniense para que les permitan asilo político como a las familias y jóvenes que finalmente están cruzando Estados Unidos luego de que el presidente Biden autorizara el acceso de 26.000 casos candidatos activos bajo el programa MPP. Desde febrero, 7.000 solicitantes de asilo han cruzado la frontera todos los días por Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas. El grupo de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas escolta a las personas a las que se les permitió permanecer en los Estados Unidos. Que sepan que todo este proceso se está llevando a cabo con las mayores garantías sanitarias, es decir, cruzan los que tienen pruebas antígenas negativas, de una forma segura, entonces también que estén tranquilos, de que en cuestión sanitaria estamos trabajando para ello. Las personas migrantes cuando solicitan asilo en un país tienen derecho a permanecer en ese país mientras se resuelve su caso. Eso es lo normal, eso ocurre en todos los países del mundo que han firmado todo el derecho internacional que tiene que ver con refugio y asilo. Pero la administración estadounidense no lo permitió durante un periodo de tiempo. Además, dice que si se les permite adaptarse a la sociedad, contribuirían a la economía estadounidense. Los solicitantes de asilo que esperaron en Juárez durante dos años trabajaron en autolavados, fábricas y restaurantes. Mientras esperaba estuve trabajando en una maquila de custodio. Lavando carros. Al igual que Horacio Guillén, que todavía espera ser llamado por la corte. Mientras tanto, él tiene un camión de comida cubana en Ciudad Juárez. Él era profesor de educación física en Cuba, pero huyó de su país buscando la libertad. Dayana Villanueva, Noticias 22. Dayana Villanueva, Noticias 23. 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 Dayana Villanueva, Noticias 23.